Nos estaban preguntando mucho sobre todo ropas de chicos, que los chicos de un año al otro no le andan la ropa y bueno, está complicado. Así que esta semana que se empezaron a movilizar las tiendas, preguntamos en la municipalidad y cumpliendo con los requisitos, con todo el protocolo, digamos, como cualquier otro negocio, nos permitieron que podamos abrir. Bueno, se va a seguir abriendo cada 15 días, vamos a hacer la entrada por lo que le llamamos nosotros la canchita parroquial, por el portón del costadito. Entonces la gente va a poder hacer la fila en el espacio verde y no tener que estar en la calle y bueno, vamos a tener marcadito cada dos metros como para que se puedan organizarse para esperar. Una persona por familia, no traer los chicos, venir con barbijos, porque acá no vendemos y bueno, tenemos ya todo lo que sea ropa de invierno. Norma, ¿cuántas personas van a poder ir ingresando? Esto es un espacio grande. Sí, 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 sí. Tres personas comprando más tres que vamos a ver acá adentro, ya seríamos seis. Es lo que hablamos con los chicos de la municipalidad, que sería lo ideal. Bueno, vas a encontrar las camperas más hermosas a 200 pesos y podés encontrar desde 50. Buzos de 50, 70, según la calidad, el tamaño, ¿no? Y después remeritas, manga larga, media polera. Tenemos mucha variedad, muchas camperas, pantalones, mucho para hombres, para señoras también. Todo lo que sea, bufandas, guantes, todo eso. ¿Y eso para los chiquitos? Sí, hay bastante. Hay bastante. ¿Y qué precio para eso? Y según cuánto están de nuevo. Pueden encontrar de 30 pesos, 50, qué sé yo, depende del tamaño, ¿no? O por ahí le hacemos el jueguito, un busito y un pantaloncito por 50, si son chicos. ¿Qué precio los calzados, Norma? Porque eso también hay que, los chicos se crecieron. Sí, es lo que menos tenemos es de los chicos, de edad de 6 para adelante, no hay, porque a esa edad convengamos que los chicos lo rompen al calzado. Entonces no tenemos. Tenemos mucho calzado de señora para salir, algo de zapatillas, pero ya te digo, son lo menos y algo de hombre. Pero falta la zapatilla. Norma, repetinos, ¿a qué hora van a estar abriendo el próximo lunes? Sí, el lunes 18 abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿De corrida? Sí, también vamos a tener plantitas porque en este tiempo de cuarentena nos pusimos todos a hacer plantas, huertas y de todo, así que tenemos plantines también. Gracias. 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 Gracias.